hola hola chicos bienvenidos nuevamente aquí a italo un nuevo vídeo tutorial el día de hoy les vengo a presentar esta página web llamada picture y como se pueden dar cuenta aquí punto ahí que es una página para crear de creación de vídeo y como lo especifica aquí especifica aquí totalmente fácil dice que podemos crear automáticamente vídeos de marcas obviamente cortos y altamente compatibles a partir de su contenido de formato largo es súper rápido fácil y rentable y no se requieren habilidades técnicas ni descargar de software o sea me imagino que todo es directamente desde la página web ni quiere cargar ningún tipo de editor ni nada todo es totalmente online aquí podemos ver diferentes opciones o diferentes este como se llama eso opiniones sobre esta página web ustedes si les gusta ver ese tipo de cosas pueden ingresar a la página y ver las opiniones de las personas a ver qué dicen ellos de esta página web como podemos de darnos cuenta aquí podemos crear fragmentos de vídeos para marcas y totalmente todo es literalmente impulsado por una inteligencia artificial en donde permite crear contenido incluso automáticamente para zoom teams y webinar que pues son las plataformas que se utilizan actualmente para de trabajo teletrabajo o estudio por internet etcétera también podemos convertir guiones en vídeos de ventas asombrosos por ejemplo puedes escribir alguna algún guión que tengas y generar un vídeo y obviamente esto lo crea automáticamente la inteligencia artificial como cartas de ventas en vídeo alta conversión e incluso con archivos de música y voces en off en sólo minutos obviamente para crear vídeos para trabajo o publicaciones incluso para redes sociales para blogs etcétera aquí como dice para tus blogs test es perfecto para editar ya sea que lo subas a youtube a donde sea y está la opción que es muy 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 necesaria hoy en día que de agregar subtítulos automáticamente que obviamente esto ayuda a mejorar el alcance de todos los vídeos porque porque la gran mayoría de las personas no ven los vídeos con sonido simplemente se basan en leer lo que esta persona está diciendo sin necesidad de subir el volumen ya sea porque no sé está en un lugar en donde no puede subir volumen o porque simplemente así le gusta de los vídeos entonces esta opción de agregar subtítulos automáticamente también la tiene dentro de este de esta plataforma y realmente es algo muy llamativo también pueden ver más opciones verdad de que puede hacerte este editor de vídeo entre muchísimas otras opiniones de las personas a lo largo del mundo literal entonces vamos a ver aquí rapidito los precios a ver qué tan accesible o no es o bueno todo depende obviamente de el presupuesto de cada uno voy a traducir aquí la paginita entonces dice todos los planes incluyen las funciones habilitadas para inteligencia artificial creación de vídeo a textos subtítulos y subtítulos automáticos e incluso acceso completo a más de tres millones de vídeos e imágenes con licencia podemos empezar una prueba gratuita como podemos darnos cuenta permite crear tres proyectos cada uno de hasta 10 minutos duración me parece un muy buen comienzo para una prueba gratuita realmente 10 minutos y tres vídeos es bastante bueno está por ejemplo el la base estándar que es lo mejor para los creadores que comienzan con vídeos que son 30 vídeos por mes proyectos de texto a vídeo de hasta 10 minutos 10 horas de transcripción de vídeo al mes editar este vídeo existentes hasta una hora tres plantillas de marca que se pueden personalizar relación 16 9 de texto a vídeo es la relación de youtube los vídeos youtube ese formato más de 5000 pistas de música y más de 25 bolsa de inteligencia artificial está ya el de primera calidad que eso es lo mejor para creadores profesionales que son 60 vídeos por mes este proyecto de texto a vídeo de hasta 20 minutos 20 horas de transcripción todo obviamente va aumentando el número de formatos permitidos el número de voces el número de de música este en este caso ya vas a tener vídeos destacados o imágenes destacadas con licencia obviamente está ya el de empresa que es para comunicarse con las personas en base a cuántas personas son una empresa que es lo que necesitan se comunican con la aplicación ellos le dan presupuesto y donde todo obviamente más se maxifica al 100% todo lo que les les puede servir así que bueno chicos déjenme saber si este vídeo les gustó acuérdense darle like compartirlo comentarlo y si ya saben esta página les llama la atención ingresen en ello ya la van a poder ya la van a poder utilizar ya saben los precios y lo bueno que tiene una prueba gratis como con tres proyectos 10 minutos es algo impresionante así que bueno no olviden suscribirse y denme su like chao chao